¡Suscríbete! La recesión impromotoria comenzada con la catequesis pasada y lo hacemos tomando pie de un aspecto muy apreciado por la tradición espiritual Al cantarnos sonos, el cristiano experimenta una especie Esa conversación que hubo, además terminó la carrera en la entrada del bote, y después no opinó O sea, la primera respuesta que vimos con el dedo señalándole, como diciéndole Chaval, hay que seguir las instrucciones de equipo O sea, hay que seguir las instrucciones, si puede ser con leche Vale, vale, vale No me dices, porque bueno siempre hay que ver Ya no me importa el amor Y tiene amores, ya no hay flores Porque bueno, realmente Sintoniza lo mejor del pop y rock nacional De lunes a viernes a las 2 y 8 de la tarde Con Fran Ordan Un repaso a la música española de finales de los 70 hasta nuestros días La noche La vida me cumplió este LTP Hey can we get us by Let's market ForAPP ¡Gracias! 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 Historias y leyendas Durante el siglo XVIII y XIX existía cerca del río Jetxuas una cacería muy famosa llamada el Barranquillo, donde aseguran los viejos del hogar ocurre un hecho sorprendente que tuvo como protagonista a una niña, hija de un bolivarero que se sentaba con una oportunidad. Viste, durante la tarde de noche cuida, la familia suena pasear por unos bolivares algo lejano en la casería cuando de repente les sorprendió la tienda. La broma era tan intensa que los padres no se percataron de que la niña se había separado de ellos. Cuando se dieron cuenta, iniciaron... ...de la ciudad de Guernas, y sus vidas no se percataron de la ciudad de Guernas, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Y no hay nada más que uno de ellos, sino por su nombre de Dios. Y les enseñan lo que no les dañan. Y 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 no les dañan. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia